Enchufe TV intentó hacer una jaja bromita, pero alguien adelantó el calendario sin querer. Un día después de Navidad, Enchufe TV, canal de Sketch ecuatoriano, sacó un comunicado en el que contaban que Jimmy Donaldson, también conocido como MrBeast, los había demandado por haber hecho un video parodia sobre su contenido llamado Don Bestia. Y esto fue una noticia extraña y sorprendente para todos sus fanáticos. ¿Desde cuándo MrBeast denuncia contenidos parodia? ¿Se nos está cayendo un héroe? Y eso pensaron muchos hasta que descubrimos que no, el comunicado era falso y no solo eso, MrBeast tuvo que salir a desmentirlo. Y no solo eso, despidieron al becario que publicó el chistecito. Para saber toda la situación bien tenemos que remontarnos tres semanas atrás, cuando Enchufe TV, compañía de Sketch y cortos y un par de películas realizaron el corto antes mencionado llamado Don Bestia, uno en el que parodia directamente el cómo el canal de MrBeast realiza videos extremos, haciendo que la gente cumpla retos, o viajando a Latinoamérica para ayudar a las personas con caridad. Pero el video de la parodia mezcla las dos cosas al mismo tiempo, personas del tercer mundo y retos extremos y latinos. Cosas como pasar sin que te roben un celular, pedir un turno en un servicio de salud pública latinoamericana y atravesar una manifestación sin morir en el intento. Todo un sketch normal de Enchufe TV. Pero entonces llegamos al meollo del asunto. El 27 de diciembre se publica este comunicado en las redes de la agencia. El afamado youtuber estadounidense y filántropo MrBeast ha tomado la decisión de presentar una demanda en contra del canal cómico Enchufe TV. Con millones de seguidores en su canal de YouTube, MrBeast ha destacado por su contenido innovador y entretenido. Su enfoque singular ha captado la atención global y ha establecido a MrBeast como una figura influyente en la plataforma. La disputa legal surge a raíz de un sketch publicado por Enchufe TV que parodia el estilo de creación de contenido característico de MrBeast, centrado en retos vinculados a las situaciones específicas de Latinoamérica. Confiamos en que este desacuerdo pueda resolverse mediante un diálogo constructivo entre ambas partes, evitando respectivas contribuciones únicas al mundo del entretenimiento en línea. Bueno, todo esto terminó siendo una gran patraña. Cuando la noticia se hizo pública y viral a través de los otros medios de prensa, todo el mundo salió extrañado preguntándose el por qué MrBeast haría algo así. Y como no suponerlo, Jimmy normalmente no es una persona que se preocupe por las parodias. Y como pudimos suponerlo, Jimmy no haría algo así, porque no lo hizo desde un inicio. Y tuvo que salir a negar la denuncia de Enchufe TV por algo tan tonto como una parodia. Hasta la misma compañía del sketch tuvo que salir a disculparse con MrBeast y rectificar nuevamente en un segundo comunicado explicando el por qué el primero era falso. La respuesta de por qué se hizo, un mal chiste del día de los santos inocentes. Porque nuestro April Fools latino realmente es el 28 de diciembre. La broma había sido planeada por un pasante que ya no trabaja más en la compañía debido a este gran error. Se disculpan con todos los fanáticos por la confusión que generó esta broma inofensiva y anuncian que el personaje de Don Bestia volverá a aparecer este 2024. La conclusión final es que solamente era una bromita de marketing, que fue puesta un mal día y en un mal momento, pero sin una mala intención. Por suerte, todo salió bien. Excepto para el pasante. Algunos dicen que no se ha vuelto a saber nada de él desde entonces.